pues sí compas aquí tenemos las cosas ya tengo mi herramienta todo el pedo y este es el stereo que le vamos a poner es un alpine ahí tienen el modelo por si les gusta ya después de la instalación si lo quieren comprar trae el el android auto y el apple el apple play también a este le puedes poner el el amplificador este que es de cuatro canales y avienta 50 watts rms a cada canal se le va a dar un buen aliviania a las bocinas que trae ahorita tenemos el harness ya tenemos el dash que de aquí y pues vamos a empezar con la instalación gallos también lo vamos a poner este que es para para que puedas usar el estéreo pues los videos y ese pedo y este es el estéreo vamos a hacerle el unboxing ya lo habíamos abierto pero como pueden ver está más cortito esto es lo hondo que está y ahí está el estéreo compas como pueden ver así está de ancho para atrás está el conector ahí todo el pedo tenemos ese, tienen los cables acá tenemos el amplificadorcito ah yo quería agarrar este estéreo pero como traigo bueno el sonido ahorita no este es el amplificador este se monta aquí atrás se va a quedar así más o menos de ancho pero como les decía yo quería bueno le voy a poner el estéreo ese más adelante pero tengo que hacerle la conversión del dash tengo que cambiarle todo lo de atrás a la a mi dash para poder poner el el double din ahorita solo puedo ponerle single din tenemos el el harness del amplificador aquí está la bracket con esta es la que lo vamos a poder montar atrás del estéreo pues vamos a empezar a voy a soldar el harness con el harness del estéreo le voy a acomodar esto y ya vamos a empezar ahorita dentro de la troca guys pues aquí vamos a calar compas vamos a asegurarnos de que los conectores sirvan antes de que empieces a soldar a soldar todo y pues lo único que haces es que lo empiezas a agarrar de los lados aquí tiene unos clips que se meten aquí tenemos este cable porque tenemos el controlcito del epicentro del epicentro este cable es extra pero se quita así tenemos los conectorcillos así y ya sale ahorita tenemos que quitar todos estos tornillos son tres de cada lado son siete milímetros como les dije son seis tornillos de cada lado este es el último tornillo ya sale el estéreo como pueden ver ya teníamos sonido antes le hicimos la adaptación aquí compramos este este es el modelo yo creo que este es el modelo el OEM1 oe m1 oe m1 oe m1 oe m1 oe m1 así puedes a como se dice a conectar un aplicador sin tener que cambiar el estéreo como puedes ver aquí tienen los RCA aquí tienen un remote te da un remoto también no necesitas colgarte en los fusibles de la troca oe m1 oe m1 oe m1 oe m1 oe m1 bien metida no se quebró así es aquí tenemos el estéreo de fábrica lo que debemos calar es esto que estos conectados del del de este funcione so como pueden ver me imagino que este es el de las rocinas traseras y si es el conector y pues lo vamos a poner a soldar ahorita para que quede bien chingón y 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 un y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a acomodar todo este show. Son muchos cables para poder hacerlo ver bien, pero ya hice todo lo que pude. Y pues ya, ya nomás voy a poner todo este esmadre para atrás y ahorita les enseño cómo quedó. Pues ahí quedó compas, ya terminamos de poner esta madre. Y pues ahí está. Como les estaba diciendo, ya mañana voy a limpiar todo el cable, el cablerío que quedó atrás. Y la antena, ¿qué más? ¿Cuál será el sol la antena? No sé, está un medio ruidito, no sé. A ver si se alcancen a escuchar. Es como que sonido muerto. Pero mañana lo vamos a checar todo de vuelta y vamos a acomodar. Vamos a correr el cable que les dije, más delgadito. Y ya, pero ya quedó el estéreo. ¡Suscríbete al canal! Está con vosotros Peace